Bueno amigos, nos encontramos en la ciudad balnearia de Piriápolis. Estamos a 98 kilómetros de Montevideo, primera ciudad balnearia del país. ¿Y por qué estamos acá? Porque recuerden que en videos anteriores había un personaje recurrente, que era el que loteaba los barrios de Montevideo, que Casillo, que Carrasco, que Posito, que Ramírez. Este personaje fue Francisco Piriá. Y qué mejor que venir a la ciudad que fundó él, Antigua Ciudad del Porvenir, o Heliópolis, luego llamada Piriápolis en su norte. Así que aquí estamos amigos, les muestro la panorámica y luego charlaremos un ratito. Disfruten de esa vida. A principios del siglo pasado, Francisco Piriá se inspiró en la costa azul francesa para hacer esta maravillosa rambla. Y ya por el 1916 aproximadamente, finaliza la construcción del puerto de Montevideo. Puerto que fue hecho para que los veraneantes vinieran de Buenos Aires a divertirse acá. Y hoy ese puerto lo tenemos en la modalidad deportiva. Bueno, queridos amigos, estamos con José, el amigo José. La verdad que un gustazo, gente, esto de lo que se explica la pesca. Perfecto. Esto es pesca artesaná, José. Sí, esto es pesca artesaná. ¿Y qué están pescando? Nosotros estamos en la zafra de la Corvina ahora. La Corvina. ¿Y cuánto para adentro del mar se van acá en Piriápolis para...? Sí, tenemos una hora, dos horas. Dos horas. ¿Y se van tempranísimo? Sí, sí, bien temprano porque lo tenemos que buscar el pescado. ¿Y cómo? ¿A qué hora vuelven? Sí, depende la hora. Eso no sabemos la hora que venimos. Ahora está lindo porque es verano, pero en invierno se debe poner difícil esto, ¿no? Claro, en invierno se pone más complicado, sí. ¿Todos los días salís, José? Sí, todos los días. Bueno, amigos, es admirable esta gente que sale todos los días a pescar mientras usted está en su casa mirando la televisión. El amigo José está buscándole el pescado, ¿eh? Así que muchas gracias, José. Felicitaciones. Y nos vemos. Chao. Gracias. El gran Francisco Piriá era un hombre que tenía muchas facetas. Sabemos que fue el primer alquimista del Uruguay. Tuvo su pasaje por la masonería, político, escritor, fue muchas cosas. Y aparte le gustaban las construcciones con mucha simbología. Fue por allá, por el año 1917, que construye esta iglesia. La iglesia quedó inconclusa, se la donó para la curia, y la curia no la quiso porque decía que tiene símbolos masonicos. Por ejemplo, el rocetón de ocho pétalos que tiene la iglesia y que, como todo templo mazónico, está apuntando hacia el este para que el sol ingrese al año. Y la primera construcción que existió fue justamente el castillo de Piriá, construido para residencia familiar. La familia Piriá vivió durante dos años en tal espectacular construcción, de forma rectangular, con una torre en cada una de sus escritas. Se piensa que la ciudad de Piriápolis fue trazada siguiendo puntos energéticos que fueron marcados con tres fuentes. La fuente del toro, la fuente de la virgen y la fuente de Venus. El castillo, después de la muerte de Piriá, es heredado por su tercera esposa, que en realidad era su hija natural también. Y luego sucedieron cosas que les contaré más adelante. Los perros canserveros tienen también su simbología y química. Me encuentro con cuatro amigas brasileñas acá en el castillo de Piriá que vinieron a pasar sus vacaciones acá a Piriápolis y bueno, les vamos a preguntar cómo les va, cómo les trató Uruguay. Sejam bien-vindas. Gracias. ¿Vocés son de dónde? Estamos de Santa Catarina. Santa Catarina. Florianópolis. Irani. Jezaba. Y yo soy Passofundo, Rio Grande do Sul. Oh, con eso soy Passofundo y Florianópolis, muy lindo. ¿Estás achando qué de aquí, vosotros? Me encantó Uruguay. Ah, habla portugués, habla español, habla español. Es verdad que soy paraguaya, pero mi no Brasil. Sí, estoy cuñata ahí. Sí, estoy cuñata ahí. Nos encantó mucho. Ya pasamos por varias ciudades, desde como era Cabo Polonio, Punta del Diablo, después Punta del Este, ahora Pirápolis, que nos encantó, muy linda. Es muy energético. Y nos quedamos en el hotel. En el hotel. En el hotel. En el hotel. Pero es muy bueno haber llegado aquí, porque este castillo tiene una historia muy interesante. Es un hombre que fundó todo esto aquí, es un hombre súper interesante. Vale ver la historia de él y te va a gustar. Con certeza. Exactamente. Entonces, parabéns. Bienvindos a Uruguay. Sejam bienvindos. Gracias. Bua Sorch. Chau, chau. Obrigado. Me encanta. Les voy a contar algo que capaz que no sabían. El castillo de Piria, luego que Piria muere, fue heredado por su hija natural y su última esposa. Esta lo manejó un tiempo y luego pasó por varios dueños. Hasta que hubo un boliche bailable, señores. Se llamaba la Boat de los Espectros, porque dicen que ahí había fantasma. Imagínese usted bailando con su chica, tomándose un trago y cuando le dice, trabajás, estudiás, venís siempre a este baile, hace así y no tiene nada. Era un fantasma y desapareció. Qué bajón, señor. Qué bajón. Bueno, ese boliche, la Boat de los Espectros, estaba administrado nada más y nada menos que por Carlitos Páez Vilaró, nuestro gran artista plástico. ¿Lo sabía usted o no lo sabía? El camino de palmeras que le dan la bienvenida fue traído específicamente desde las Islas Canarias. Mientras camino por la reserva de fauna del Cerro Pan de Azúcar, le voy contando un poco de personaje. Fernando Juan Santiago Francisco María Piria fue un empresario, escritor, político y alquimista, conocido fundamentalmente por haber fundado la ciudad de Piriópolis. Hijo del migrante genovese, al perder tempranamente... Qué bicho feo ese, ¿eh? Qué pájaro feo. Mamita. Bueno, ellos me mirarán a mí y dirán lo mismo. Su madre lo envía a Italia para que un sacerdote jesuita, cuñado de la misma, se encargue de su educación. A los 16 años regresa a Uruguay y se enrola en el ejército blanco para pelear contra Venancio Flores. Acérrimo opositor de José Valle de Ordóñez, también funda su propio partido. El mismo se llamó Unión Democrática. Mientras vemos la vista del Cerro San Antonio, qué hermosura. Bueno, mi santo, ¿eh? Cuidado. Es santo Antoán. Les propongo algo, amigos. Si me regalan un like, les regalo esta hermosa postal. A los 19 años funda una empresa llamada La Industrial. Desde esa empresa fue quien amasa su gran fortuna. Se casa tres veces, la primera a los 19 años y la última a los 86 con quien declara que era su hija natural. Escribe un libro muy famoso llamado El Socialismo Triunfante. Estoy segurísimo que si me encontrara con Piria, tomaríamos un cafecito en el Hotel del Rex y me diría, amigos, vaya al primer chapuzón de laña. Y ahí voy. ¡Oh! Una delicia Punta Fría. Y vino, amigos, una hermosura el agua de la playa de Punta Fría hoy. Amigos, si en algún momento pensaron que estaban en la costa azul francesa, se creyeron que esto era Niza. No, no es así. Esto es Piriapolis, Uruguay, República Oriental del Uruguay. Este es el Argentino Hotel, que está ahora fantástica, que fue el hotel más lujoso de Uruguay y de América del Sur. Y estamos en Maldonado y en Piriapolis, la primer ciudad balneario del país. ¿Le gusta lo que está viendo? ¡Suscríbase! ¡Suscríbase al canal! ¡Sigue así! ¡Suscríbase al canal! Fíjense, la platería traía directamente de Europa las porcelanas más finas para que se tomara su cafecito acá en el Argentino Hotel de Piriapolis y se sintiera lo mejor del mundo. Miren qué hermosura de escalinata. Sí, me siento, amigos, como si estuvieran en el principio del siglo pasado en una fiesta en el Argentino Hotel de Piriapolis. ¿Qué tal? En sus inicios, el balneario fue llamado El Porvenir y luego Heliópolis en honor al dios Sol. Bueno, estos leones alados que vemos acá, que tienen una simbología alquímica muy fuerte, se llaman Helios y son la mascota de Piriapolis y significa la combinación entre el materialismo y la espiritualidad. Vemos dos a la entrada de la impresionante arquitectura del Argentino Hotel. Esto que vemos al frente es el famoso pabellón de las rosas. Supuestamente, en sus principios, fue la caballeriza del Gran Hotel Piriapolis y luego acá se hicieron muchísimos eventos dentro de lo que se hacía la elección de la reina de Piriapolis, la reina del este y del verano, pero hace mucho tiempo que lamentablemente no funciona nada acá. Amigos, esto que está en mi espalda, no lo tomen porque busqué información, no lo tomen como 100% real, pero creo que es así. Es el famoso Hotel de Baños, hotel que fue primigenio al gran hotel argentino de Piriapolis. Aquí hay un libro de un famoso escritor, un ingeniero uruguayo, Juan Grampone, que dice que hubo un asesinato dentro de este hotel con toda una historia de los anarquistas de principios de siglo, con el miedo que se quedaran sin trabajo y todo lo demás, lean lo que está muy interesante. Así que luego fue una colonia de vacaciones y ahora es una escuela pública, Monumento Histórico Nacional. Bueno, le dije que le iba a contar lo que significaban las esferas encima de las columnas. Resulta que según los alquimistas, el mundo tiene cuatro edades y estamos viviendo la última. Varios desastres naturales provocarán incendios e inundaciones, pero la humanidad sobrevivirá en zonas geográficas seguras. Piria delimitó las zonas en las que el Uruguay sobrevivirá al Apocalipsis. En lo alto de las esferas hay mapamundis, donde están representados los continentes con la geografía que quedarán después de los desastres naturales. Piria nos marca un triángulo que nos salvará de una de sus predicciones. Tal triángulo tiene en cada uno de sus vértices la plaza matriz en Montevideo, el castillo de Piria en Piríápolis y el obelisco de la ciudad de Riviera. Esa entonces sería, según Piria, la zona segura para que Uruguay se salvara del Apocalipsis. Será cuestión de ir buscando un lugar, señores. Disculpenme, me olvidaba despedirme. Desde este momento y siendo en la hermosura de la rubia, de acá me estoy despidiendo. Espero que les haya gustado este video sobre Piríápolis, el balneario y la vida de don Francisco Piria, que se lo debíamos, ¿no? Desde Montevideo. Si les gustó, hágamelo saber, denme un like. Espero que así sea. Nos vemos prontos. Saludos a la familia. Chau, chau y vámonos.